Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este día vamos a aprender cómo hacer estos lindos separadores de libros. Están muy bonitos y súper fáciles de hacer. Antes de empezar con el paso a paso, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas cada uno de nuestros videos. Y si ya estás suscrito, gracias por tu apoyo. Ahora sí amigos, vamos a ir al paso a paso. Muy bien amigos, vamos a empezar haciendo un anillo mágico sobre nuestros dedos. Voy a estar trabajando este hilo doble porque está muy delgadito y vamos a estar utilizando un ganchillo de 2.25 milímetros. Vamos a hacer el anillo mágico, metemos la aguja así de esta manera, agarramos hebra y hacemos una cadenita para asegurarlo. Muy bien, ahora vamos a hacer una cadena. Hacemos una cadena. Recuerden amigos que ustedes pueden hacerlos con el color que ustedes quieran. Hacemos la cadenita y hacemos un punto bajo adentro del anillo mágico. Hacemos un punto bajo y hacemos otro punto más. Ahí tenemos dos puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer cinco cadenas. Hacemos una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Ahora vamos a hacer amigos un punto alto. Hacemos un punto alto adentro del anillo. Hacemos un punto alto. Ahora hacemos amigos dos cadenas. Hacemos dos cadenas. Y hacemos otro punto alto adentro del arito. Acá dentro del anillo hacemos otro punto alto. Lo estamos haciendo despacio para que nos quede así bien bonito y para que vean bien el paso a paso. Aquí ahí es el punto alto. Ahora vamos a hacer amigos dos cadenas. Hacemos dos cadenas. Y vamos a hacer ahora, vamos a jalar este hilito para ir segurando ya el anillo mágico. Vamos a hacer ahora un doble punto alto. Los dobles puntos altos son agarrando dos veces hilo y sacando tres veces. Acá sacamos una vez, dos veces y tres veces. Aquí nos quedó un doble punto alto. Ahora hacemos dos cadenas. Y hacemos un punto alto. Solo ese doble punto alto vamos a hacer en el trabajo. Ahora hacemos dos cadenas. Hacemos dos cadenas y hacemos otro punto alto. Hacemos otro punto alto. Adentro acá del anillo mágico. Vean cómo nos va quedando ya nuestro corazoncito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer cinco cadenas. Hacemos cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Y vamos a hacer ahora un punto bajo. Cerramos bien acá el anillo mágico. Y hacemos un punto bajo. Acá dentro del arito acá. Hacemos un punto bajo. Y acá terminamos ya la primer vuelta, amigos. Acá nos pasamos para acá. En el primer punto bajo que hicimos. Cuando empezamos. Para acá, para el primer punto bajo. Y ahí hacemos un punto deslizado. Y acá ya terminamos la primer vuelta. Vean cómo nos está quedando. Ya nos va agarrando forma el corazoncito. Vean, amigos. Aquí les muestro bien cómo nos está quedando. Poco a poco vamos a ir formando el corazon. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Acá en este punto hacemos un punto bajo. Acá tenemos el punto bajo. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Y nos vamos a pasar para acá en medio de las cinco cadenas. Acá en medio vamos a estar trabajando. Vamos a hacer un punto alto. Hacemos un punto alto. Una cadena de separación. Y hacemos otro punto alto. Hacemos una cadena de separación. Hacemos otro punto alto. Vamos a hacer cinco puntos altos. Allí adentro. Donde están las cinco cadenitas. Siempre separados con una cadena. Vean, amigos. Aquí hacemos el último punto alto. Adentro de las cinco cadenas. Aquí hacemos el último punto alto. Vean cómo nos tiene que ir quedando. Los cinco puntos altos separados con una cadena. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una cadena. Y vamos a ir haciendo dos puntos altos en medio de las dos cadenas que hicimos en la vuelta anterior. Aquí hacemos un punto alto. Una cadena de separación. Ahí en medio vuelvo a hacer otro punto alto. Ahora me paso para esas dos cadenas. Hago una cadena de separación. Me paso para acá. Y hago dos puntos altos. Estamos trabajando donde están las cadenitas de separación. Acá hago otra cadena. Y otro punto alto. Ahora acá ya estoy donde está el doble punto alto. Y allí voy a hacer un punto alto agarrándolo así junto a él. Así agarrando el punto alto normal. Ahí hago un punto alto. Vean cómo nos ha quedado. De manera que ahí nos quedaron tres puntos. Ahora hago una cadena de separación. Me paso para las siguientes cadenas. Y hago dos puntos altos. Separados siempre con una cadena. Vean cómo nos tiene que ir quedando. Aquí hago una cadena de separación. Me paso para acá. Otro dos puntos altos. Aquí tengo uno. Una cadena de separación. Otro punto alto. Vean cómo nos está quedando ya nuestro corazoncito, amigos. Ahora nos vamos a pasar para donde están las cinco cadenas. Hago mi cadena de separación. Hago un punto alto. Una cadena de separación. Otro punto alto allí mismo. Una cadena de separación. Llevo tres puntos altos. Una cadena de separación. Otro punto alto. Y acá tengo cuatro puntos altos. Ahora voy a hacer acá un medio punto alto. Ahí hacemos un medio punto alto. Vean cómo nos ha quedado. Así nos va quedando ya nuestro corazoncito. Hacemos dos cadenas de separación. Y acá donde está el punto bajo. Acá donde está este punto bajo. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Vean cómo nos está quedando ya nuestro corazon. Está muy bonito y facil de hacer. Aquí vamos a ir asegurando ya el anillo mágico que hicimos cuando empezamos. Aquí ya podemos esconder esa hebra con una aguja lanera, la de abajo. Simplemente asegúrense bien que quede bien asegurado en medio. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Aquí ya escondí yo mi hilo de abajo. Ya aseguré bien el inicio. Ahora voy a hacer una cadena. Y me voy a pasar para este punto bajo. Y allí voy a hacer un punto bajo. Hacemos una cadena, amigos. Y nos pasamos para acá en medio de la cadena de la vuelta anterior. Y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Hacemos las tres cadenitas. Y hacemos un punto bajo acá en medio de la cadenita de la vuelta anterior. Acá hacemos un punto bajo. Ahora hacemos tres cadenas de separación. Y hacemos otro punto bajo acá en medio de la cadenita. Esta será la secuencia de esta vuelta, amigos. Vamos a ir haciendo tres cadenas. Y un punto bajo en medio de la cadenita que hicimos en la vuelta anterior. Acá en medio. Ahí vamos a ir haciendo el punto bajo. Hacemos el punto bajo. Ahora nos tocaría hacer tres cadenas. Y después hacer el punto bajo. Eso es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta. Hasta llegar donde empezamos, amigos. Vean cómo nos tiene que ir quedando nuestro corazoncito. Vean, así nos tiene que ir quedando. Recuerden que ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran, amigos. Muy bien, aquí ya terminé la vuelta. Vean cómo se mira ya nuestro corazoncito. Está muy bonito y súper fácil de hacer. Ahora vamos a terminarlo ya. Vamos a hacer un punto deslizado acá en medio. Vean, acá en medio, donde está este punto bajo, vamos a hacer un punto deslizado. Y acá terminamos nuestro corazoncito. Ahora solo nos faltan hacer las cadenitas. Así para que ya nos quede como un separador de libros. Vean cómo nos vamos a hacer. Acá ya estamos en medio. Ahora vamos a empezar a hacer las cadenitas. Podemos hacer las cadenas que nosotros queramos. Del tamaño que a usted le guste. Yo voy a hacer solo 50 cadenas. Acá vamos a empezar haciendo las cadenas. Yo solo voy a hacer 50, amigos. Recuerden que ustedes pueden hacer las que ustedes quieran. Ahí empezamos a hacer las cadenas. Así hacemos las cadenitas hasta que tengamos el tamaño que nosotros deseemos. Vean qué bonito se mira nuestro corazón. Muy bien, amigos. Aquí ya tengo las cadenas. Vean cómo nos está quedando ya nuestro corazoncito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya corté la hebra. Acá ya tengo este hilito así como un arito. Y vamos a cortar aquí estos hilitos para ponerle así como una decoración al final. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Vean, acá es como que vayan a formar una cadena y jalan el hilito. Para que les quede ese arito. Así de esta manera. Meten la aguja. Así como que van a hacer una cadena. Así de esta manera. Y después jalan. Y ahí les queda ya el arito. Aquí vamos a meter estos cordoncitos que yo he cortado. Los metemos acá. Y vamos a asegurar así de esta manera. Los metemos. Así de esta manera. Vean, amigos. Y después vamos a jalar el cordoncito que quedó del otro lado. Los acomodamos bien. Y después jalamos este cordoncito. Para asegurarlos bien allí. Y ahora vamos a hacer un nudito para que ya nos queden bien seguros. Para que no se nos vayan a salir. Hacemos un nudito. Para que nos quede bien bonito. Y así vamos a terminar el corazoncito. Vean, amigos. Aquí vamos a hacer el nudito para asegurarlo bien. Pueden hacer el nudo que ustedes quieran. Así que les quede bien bonito. Y que les quede bien seguro. Recuerden que eso pueden hacerlo si ustedes quieren. Si no, solo pueden dejarlo con las cadenitas. Siempre se ve bien bonito. Muy bien, amigos. Vean, aquí ya los terminé. Vean cómo se miran. Están muy bonitos y súper fáciles de hacer. Te invito a que lo hagas. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué te ha parecido este video? Y no olvides suscribirte a mi canal. Y nos miraremos en el próximo proyecto. Gracias por mirar este video hasta el final.